¿Cómo se puede pescar en la región salmónícola superior? Es un sistema que hemos innovado totalmente nuevo con la finalidad también de que sea una pesca sostenible y controlada. Recordar que en el año 2008 se puso en marcha un plan de actuación para la mejora ambiental de los ríos y la recuperación de la trucha. Este plan de actuación consistía en una serie de medidas que las tienen ustedes en la imagen. También, resumidamente, iban por la mejora del hábitat en los ríos, el incremento de los niveles de vigilancia en los mismos, seguir con las actuaciones de repoblaciones en trucha y salmón, que ya se venían desarrollando desde hace dos décadas, la actuación mediante introducción en el río de especies pescables, el control de la población de cormoranes y la que en el año 2008 fue, digamos, más sustantiva, puesto que afectaba al colectivo de pescadores en su conjunto, era la veda de la trucha en la región salmónícola superior. Los resultados, y me voy a la cifra de 3.347 ejemplares por hectárea, los resultados, podemos decir que después de tres años con el trabajo de muchos y la comprensión del colectivo de pescadores, son realmente esperanzadores. Hemos logrado un incremento del 104,7% en la población general de la trucha en nuestros ríos. Y referido a Levines, este incremento ha sido del 200,81%, en juveniles ha sido del 6,8% y en adultos el incremento ha sido del 49,7%. El departamento está en condiciones de anunciar que sí se va a poder pescar en la región salmónícola superior durante el año 2011. Bien entendido que este poder pescar va a tener dos condicionantes básicos. El primero es que se debe pescar bajo el concepto de pesca sostenible y, por lo tanto, debemos implementar, implementaremos un sistema de control para que esto sea así. Y el segundo es que se debe garantizar el mantenimiento de la propia capacidad de regeneración de la especie. Estos dos condicionantes lo resumimos en el concepto de sistema sostenible de pesca para la región salmónícola superior.